Hola yo soy Andrea. Hola yo soy Vinicio. Nosotros somos estudiantes de PROIN y locutores del radio de Somos Parte de la U. Hoy conversaremos con Johnny Kessel, el presidente de la Asociación de Estudiantes PROIN y nuestro compañero. Les compartimos esta entrevista con Johnny para que nos explique su experiencia. Hola Johnny, gracias por darnos esta entrevista para Néstor. Hola, mucho gusto. Contanos Johnny, ¿hace cuánto sos estudiante de PROIN? Hace como 14 años desde que se inició, se fundó PROIN. Yo soy parte de PROIN, 2010-2009. ¿Qué cursos has llevado aquí en PROIN? Un montón. Son computación, inglés, restaurante y ahora asistente de oficina. Es lo que más te gusta de ser estudiante de PROIN, Johnny. Socializar con los compañeros, hablar con los compañeros, tener esa comunicación. ¿Qué significa para vos hablar si habéis sido elegido representante de los estudiantes de PROIN como presidente de la Junta de Tierra PROIN? Muy bien, me siento alargado y responsable de brindarles el apoyo y de ayudarlos en todo lo que ellos quieran. Digamos, trabajo, ir a tocar puertas que es muy difícil ahora y todo eso. ¿Cómo les ha ido? ¿Han ido a tocar puertas? ¿Han ido a la asamblea aleativa? ¿Han ido al gobierno? ¿Cómo les ha ido? Hemos ido a la asamblea aleativa. Ya hemos hablado con, no con los diputados, pero sí que están cerca de los diputados para que nos den esa ayuda que necesitamos. O con cualquiera, alguien de la presidencia que los ponga el ojo, que nosotros necesitamos trabajar y todo eso. ¿Qué funciones tienes como representante de estudiantes de PROIN? Como representante, bueno, defender los derechos de nosotros y ustedes. Y saber que no somos menos ni más, que tenemos las mismas cualidades que los demás y que necesitamos trabajo. O sea, no puede ser posible que el gobierno tenga un 5% de oportunidades para trabajo, laboral. Yo diría que más bien sería un 10% para los muchachos, no un 5%, es muy poco. Gracias, Johnny, por conversar con nosotros hoy en Nexos. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, chao. Chao.